Es la posibilidad, si lo tenemos por si quieres tener otro hijo para que sea el mismo papá. Creo que estar embarazada es como un estado de absoluta felicidad. Si vemos que las cosas siguen caminando bien, probablemente el próximo año les esté dando la sorpresa. Lo haremos, de hecho, con el mismo donante. ¿Verdad, amor? La famosa actriz mexicana Shirley volvió a captar la atención del público, pues ya parece que está lista para convertirse en madre por segunda vez. Y es que a más de dos años del nacimiento de su primogénito, la famosa ya está iniciando todo el proceso para darle un hermanito. Está otra vez en este tema de la inseminación artificial. Pues a pesar de que su hijito parece un niño pleno, todo indica entonces que ya muy pronto va a tener con quién jugar durante el resto de su crecimiento. Y aunque todavía no es un hecho, tal parece que hay altas probabilidades de que su próximo bebé nazca por inseminación. Va a ser una nueva inseminación y diría todo el mundo, ¡Ah, pues qué padre! Ahora viene otro. Incluso la mexicana también estuvo detallando que regresó de sus vacaciones con el único objetivo de ya iniciar lo antes posible este procedimiento para darle un compañerito a su pequeño André. Acaba de regresar de París, donde anduvo con el hombre. Así que todo indica que Shirley está pensando en agrandar la familia, pues ella estuvo utilizando sus redes sociales para compartir con sus seguidores que ya estuvo iniciando los estudios que su médico le había solicitado para comenzar con el procedimiento de fecundación artificial. Y ya casualmente ahora está en la inseminación. Todo parece indicar entonces que solo esto es el comienzo de la búsqueda de la llegada de un hermanito o hermanita para André. Pero la gran pregunta que muchos se hacen es ¿Quién será entonces el padre de este nuevo bebito o bebita? Algo que Shirley aparentemente está intentando ocultar. Se me hace que bien que le hicieron la inseminación allá en París. Pues recordemos que recientemente esta famosa actriz se dejó ver con el diputado mexicano José Luis Toledano, en un viaje que parecía ser bastante romántico por toda Europa. Y justamente ahora al ser cuestionada sobre si va a buscar que su próximo bebé sea niño o niña, Cher también estuvo respondiendo. Me gustaría que venga sano o sana porque yo creo que no voy a elegir su género. Sí se puede elegir, pero tendría que ser in vitro. Era parte de lo que ella declaraba ante estos cuestionamientos. Pero lo cierto del caso es que aparentemente esta famosa actriz ya se encuentra bastante enfocada en agrandar la familia. Aunque llama la atención que todo esto coincida con su regreso de este particular viaje donde estaba muy bien acompañada. Y es que recordemos que en ese particular viaje, Sherlyn se vio tan juntita con este político que hasta se habló de un posible compromiso. Pero también recordemos que este famoso político también estuvo siendo señalado de ser un hombre casado. Así que todo indica que la polémica todavía se va a mantener bastante presente en la vida de Sherlyn. Sea por esta supuesta inseminación artificial o por el hecho de que realmente se descubra quién es el padre de su próximo bebé. Recuerda que este es el muro de la fama. Suscríbete y dale like a este video. Y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.